¡Wow! Tendré que estudiar para lograr una vida mejor Cachado de esta vida sin minero me encuentro yo Sin poder encontrar trabajo así me encuentro yo Si mi destino negro es tan negro como el carbón No me voy a dar por vencido con esta situación Tendré que trabajar, tendré que estudiar para lograr una vida mejor ¡Venga! Tendré que trabajar, tendré que estudiar, tendré que trabajar, tendré que estudiar Para lograr una vida mejor ¡Vamos! 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 de esta vida sin dinero me encuentro yo. Sin poder encontrar trabajo, así me encuentro yo. Si mi destino negro es tan negro como el rock and roll, no me voy a dar por vencido con esta situación. Tendré que trabajar, tendré que estudiar para lograr una vida mejor. ¡Viva! Tendré que estudiar, tendré que trabajar, tendré que estudiar para lograr una vida mejor. Para lograr una vida mejor. Para lograr una vida mejor. Y pensar que he podido ser una de tus víctimas más. Y pensar que he podido ser una de tus víctimas más. Me has querido comer, me has querido cagar, me has querido violar. Y pensar que he podido ser una de tus víctimas más. Y pensar que he podido ser una de tus víctimas más. Me has querido comer, me has querido cagar, me has querido violar. Menos mal que eso no pasó, menos mal que eso no jodió Menos mal que eso no jodió, me ha querido comer como el ópero Me ha querido comer como el ópero, menos mal que eso no pasó Menos mal que eso no jodió, menos mal que eso no pasó Me ha querido comer como el ópero, me ha querido comer como el ópero ¡Venga! ¡Yo voy a llegar! Y pensar que he podido ser una de tus víctimas más Y pensar que he podido ser una de tus víctimas más Me has querido comer, me has querido cagar, me has querido violar Y pensar que he podido ser una de tus víctimas más Y pensar que he podido ser una de tus víctimas más Me has querido comer, me has querido cagar, me has querido violar Menos mal que eso no pasó, menos mal que eso no jodió Menos mal que eso no pasó, me has querido comer como el óvulo Me has querido comer como el óvulo Menos mal que eso no pasó, menos mal que eso no jodió Menos mal que eso no pasó, me has querido comer como el óvulo Me has querido comer como el óvulo ¡Venga! Chivolo no quieres un caramellito 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 Vives aprovechando a lo demás con el cuento de la música Vives aprovechando a lo demás con el cuento de la producción Invierte, invierte, invierte tu dinero en mí para sacar mi chivir Invierte tu dinero en mí para que yo sea feliz Vives aprovechando a lo demás con el cuento de la producción Vives aprovechando a lo demás con el cuento de la inmolación Invierte, invierte, invierte tu dinero en mí Para sacar mi chivir, invierte tu dinero en mí para que yo sea feliz Que a lo que hagas en Washington ahora pretende joderme a mí Conmigo no, no, no vas a poder Lobo de mierda, mánico, me vas a parar Vives aprovechando a lo demás con el cuento de la producción Vives aprovechando a lo demás con el cuento de la inmolación Invierte, invierte, invierte tu dinero en mí para sacar mi chivir Invierte tu dinero en mí para que yo sea feliz Vives monte y pegajero en mí para que yo sea feliz Inicial a mi pecho Ven, invierte, invierte-, invierteów Viven aprovechando lo demás Con el cuento de la producción Viven aprovechando lo demás Con el cuento de la inmolación Invierte, invierte Invierte tu dinero en mí Para sacar mi finir Invierte tu dinero en mí Para que yo sea feliz Ya lo cagaste a Washington Ahora pretende ponerme a mí Conmigo no, no, no vas a poder Loco de mierda, canico me voy a parar Viven aprovechando lo demás Con el cuento de la producción Viven aprovechando lo demás Con el cuento de la inmolación Invierte, invierte Invierte tu dinero en mí Para sacar mi finir Invierte tu dinero en mí Para que yo sea feliz Estoy buscando la oportunidad De sobrevivir en esta sociedad Sin trabajo no puedes lograr Por eso ahora yo tengo que evitar Sociedad de M Sociedad de M Sociedad de M Sociedad de M Tiene el lebro de Dios y de falsedad La codicia, envidia y la falsedad Son cosas que están dentro de esta sociedad El racismo y la desigualdad Son cosas que no nos dejan progresar Sociedad de M Sociedad de M Sociedad de M Sociedad de M Tiene el lebro de Dios y de falsedad Venga ¡Echame fuego! ¡Se miente! Estoy buscando la oportunidad De sobrevivir en esta sociedad Sin trabajo no puedes lograr Por eso ahora yo tengo que evitar Sociedad de M Sociedad de M Sociedad de M Sociedad de M Tiene el lebro de Dios y de falsedad ¡Sígueme! Sociedad de M Sociedad de M Sociedad de M Sociedad de M LLENAS DE PREJUICIOS Y DE FALSEDAD LLENAS DE PREJUICIOS Y DE FALSEDAD LLENAS DE PREJUICIOS Y DE FALSEDAD Este canto es para ti Con todo mi amor Para ti Han pasado ya diez años No he podido Olvidarlo Y viviendo El recuerdo Quiero estar A tu lado Es imposible olvidarte Lo único que hago es recordarte Como ayer Como hoy Y como siempre Hoy te extraño Y como siempre Jéssica Jéssica Vuelve A mis brazos Jéssica 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 Han pasado ya diez años, no, no he podido olvidarlo hoy Y viviendo del recuerdo hoy, quiero estar a tu lado Jessica, oh Jessica, vuelve a mis brazos Jessica, oh Jessica, vuelve a mi lado Hasta siempre Jessica, te amo Siempre te amaré Node, zur spiders No, 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 no Write your tomas Tu no научices Si quieres subir al coche, paga derecho de piso, no seas tu tan necio, para no entender. Si quieres, si quieres subir al coche, si quieres, si quieres subir al coche, si quieres, si quieres subir al coche, coche. Si quieres subir al coche, compro boleto de viaje, no seas tan imbécil, o me como a tu hembra. Si quieres, si quieres subir al coche, si quieres, si quieres subir al coche, coche. ¿Acaso tú crees que eso es loco tú? Para que tú vengas a joder, con la pendejada nada vas a lograr, nada, 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 tú vas a lograr. ¿Acaso tú crees que eso es loco tú? Para que tú vengas a joder, con la pendejada nada vas a lograr, nada, 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 tú vas a lograr, nada, nada, tú vas a lograr. ¡Estrumenta! ¡Estrumenta! Si quieres subir al coche, compra un boleto de viaje No seas tan imbécil o me como tu hembra Si quieres, si quieres subir al coche Si quieres, si quieres subir al coche Si quieres, si quieres subir al coche, coche ¿Acaso tú crees que eso no es justo? Para que tú vengas a joder Con la pendejada nada vas a lograr Nada, 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 tú vas a lograr ¿Acaso tú crees que eso no es justo? Para que tú vengas a joder Con la pendejada nada vas a lograr Nada, 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 tú vas a lograr Nada, 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 tú vas a lograr Nada, 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 tú vas a lograr ¡Yeah! Yo no sé por qué será que todo el mundo me llama loco ¿Por qué será? ¿Por qué razón? Que todo el mundo me llama loco ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco como estoy! ¡Loco como estoy! ¡Acién te digo! ¡No, no, no! ¡Soy loco! ¡Loco! 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 ¡Venga! ¡Loco! ¡Loco! ¡Hey! ¡Cuando camino por la calle todo el mundo me llama loco ¡Loco! 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 Me tiran piedras, me concedan y todo, todo porque estoy ¡Loco! 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 Yo que viví, yo que soñé Yo que viví, yo que anhelé Yo que viví, yo que confié Siempre confiando en los demás Yo que viví, yo que soñé Yo que viví, yo que anhelé Yo que viví, yo que confié Siempre confiando en los demás Tal vez sea un sueño Lejos de la realidad No, no lo puedo soportar No, no lo puedo soportar Por eso vive, vive la vida a tu manera Dale a tu vida, rienda suelta Sin coger a los demás Por eso vive, vive la vida a tu manera Dale a tu vida, rienda suelta Sin coger a los demás ¡Venga! 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 Yo que viví, yo que soñé Yo que viví, yo que soñé Yo que viví, yo que soñé Siempre confiando en los demás Yo que viví, yo que soñé Yo que viví, yo que anhelé Yo que viví, yo que confié Siempre confiando en los demás Tal vez sea un sueño Yo que viví, yo que soñé Lejos de la realidad Todo lo puedo soportar Solo lo puedo soportar Por eso vive, vive la vida a tu manera Dale a tu vida, rienda suelta Sin coger a los demás Por eso vive, vive la vida a tu manera Dale a tu vida, rienda suelta Sin coger a los demás Por eso vive, vive la vida a tu manera Dale a tu vida, rienda suelta ¡Sin joder a lo demás! Incentivo ya, incentivo ya, incentivo de concreto Incentivo ya, incentivo ya, incentivo de concreto Pasa ya, de tanta mentira, basta ya, de tanta huevada Pasa ya, de tanta mentira, basta ya Y seremos ya, y seremos ya, y seremos del Congreso Y seremos ya, y seremos ya, y seremos del Congreso Basta ya de tanta mentira, basta ya de tanta huevada Basta ya de tanta mentira, basta ya Y seremos ya, y seremos ya, y seremos del Congreso Basta ya de tanto abuso, basta ya de tanta mentira Y seremos ya, y seremos ya, y seremos el congreso Batalla de esa toquiclapa, batalla de esta toquiclapa, batalla de esta toquiclapa, batalla Y seremos ya, y seremos ya, y seremos el congreso Y seremos ya, y seremos ya, y seremos en congreso Batalla de santa mitrapa, batalla de santo chosa, batalla de santo chivado, batalla Y seremos ya, y seremos ya, y seremos en congreso Batalla de santo abuso, batalla de santo motivo, batalla de santa cagada, batalla ¡Oh!